¡Ale, gente! ¡Qué maridea, hijo, que estoy filmando! Va el nano, el Andrés también va a ir. Más el padre, la entreguera. Vamos a la cámara y... ¡Oh! Más el poli. Es el nano, ¿no? Es como igual a la otra, ¿no? Es más chiquitita, la otra es un poco más grande.